El Arzobispado del Cusco y la Comisión Arquidiocesana de la Pastoral de Salud invita a la vigésimo séptima Jornada Mundial de Oración por el Día del Enfermo dos mil diecinueve. Gratis habéis recibido, dat gratis. Celebración Eucarística, sábado 9 de febrero a las 9 de la mañana en la Capilla del Hogar Santa Teresa de Calcuta, Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, a un costado del Hospital Regional. ¡Los esperamos!